Y bueno, hablando de actor Sassos, Chris Hemsworth, Thor, ¿no? Anunció que haría una pausa en su carrera, caray. Acuérdense que descubrió, tiene una fuerte predisposición genética a padecer Alzheimer. Tiene dos copias del gen ApoE4, que genera la enfermedad. Se me hace durísimo saberlo, conocerlo. Y por esta razón, su esposa, también actriz, el zapataki, decidió sorprenderlo. Se caracterizó de ella misma en el futuro, como si tuviera 80 años, y esta fue la reacción. A ver, vamos a ver. Pues qué linda. No sé, no lo sé. Ustedes, me parece como digno de discusión, el hecho de, si ustedes quisieran saber qué predisposición genética tienen a alguna enfermedad, ¿lo harían? ¿lo cuidarían? No lo sé. Pues es que depende, si lo puedes revertir o si tienes la posibilidad de que no llegue a desarrollarse la enfermedad, sí. Pero el Alzheimer, no, no hay manera. Exacto, por eso que difícil saber que eso te puede pasar, traes el gen y no hay nada que hacer. Entonces, que tu esposa, o sea, qué gesto de que la vea como se verá a los 80, pero porque no me vas a reconocer. No entendí la relación. ¿No? Un poco entre, ¿por qué? Bueno, es que es parte de la serie Sin Límites. Este, bueno, y Chris se emocionó muchísimo de ver a su esposa así, le dijo que se ve hermosa y los internautas, pues dijeron que, ¿por qué adelantarse? Justamente algo que aún no sucede, que aún esté en investigación para mejorar su calidad de vida, porque es verdad que hay muchísimos estudios para ver qué pueden hacer con el Alzheimer, pero no hay nada cierto. Pero esto para qué, o sea, un poco, no lo entendí. Es lo que te digo, no entiendo la relación en, ay, me voy a caracterizar de 80 años. O sea, no es parte de sensibilidad, lo digo desde un lugar honesto, no entiendo para qué lo hizo. No, no tiene mucho sentido. Siento que va como, a ver, si vas a tener Alzheimer, probablemente no me reconozcas en el futuro y así me veré, no sé. No entendí porque, o sea, igual a las personas que padecen esta enfermedad se les olvida incluso comer, pues, ¿no? Ay, no, es horrible. No entiendo, la relación no la entendí, sin embargo, me parece importante que se visibilice y que las personas que están pasando por esto, también las personas que rodeamos, podamos estar más sensibles y ser más empáticos.